Las empresas Carburos Metálicos, Enso OIM y Bioeléctrica de Garray, junto con Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, desarrollan el proyecto Life CO2 in Bio en el Parque Empresarial del Medio Ambiente ubicado en la localidad de Garray, Soria. El principal objetivo del proyecto es contribuir a la mitigación de emisiones de CO2 aplicando nuevos métodos o tecnologías mediante la integración industrial y la creación de nuevas cadenas de valor relacionadas con el CO2. El Life CO2 in Bio es un proyecto que trata fundamentalmente de buscar nuevas formas de mitigar el cambio climático a través de la captura del CO2 y su utilización como materia prima. Esto es un nuevo modelo, un nuevo avance en las estrategias de mitigación del cambio climático. Es un nuevo modelo también de economía circular, donde los residuos y las emisiones pasan a ser una materia prima. En la localidad de Garray existe una planta de producción de energía con biomasa forestal que proporciona electricidad con balance neutro de CO2 a la red eléctrica. El proyecto integra el funcionamiento de la misma con una nueva instalación de captura, depuración y uso del CO2 emitido para establecer sinergias que permitan optimizar los procesos industriales y generar nuevos productos. Se trata de un proyecto de captura de CO2 procedente de la combustión de biomasa en una central de generación de energía eléctrica alimentada por residuos forestales y otro tipo de residuos linocelulósicos. Este CO2 que tiene la consideración de verde al proceder de la combustión de una energía renovable como es la biomasa también tiene la peculiaridad de que utiliza fuentes de energías renovables para la alimentación de la energía térmica y eléctrica del proceso de captura, purificación y posterior liquefacción para la obtención del CO2. A nivel de innovación también podemos resaltar el hecho de que esta es la primera planta que utiliza biomasa certificada 100% bajo el esquema voluntario SURE, uno de los pocos esquemas voluntarios que ha sido aprobado por la Unión Europea bajo el marco de la Directiva 2018-2001, conocida como RETOS. Eso que garantiza que el 100% de esa biomasa procede de bosques o procede de masas forestales sostenibles, lo que le confiere ese carácter no solo de verde sino de sostenibilidad y de economía circular que imprime todo lo que tiene que ver en este proyecto. Por tanto estamos hablando de un proyecto que obtiene un 100% de CO2 verde con fuentes de energías renovables que es la biomasa y donde esa biomasa es sostenible 100%. Todo eso hace que este proyecto haya sido en este caso catalogado y haya obtenido la calificación de la subvención LIFE y lo hace único a nivel nacional y probablemente uno de los pocos que exista a nivel mundial con este tipo de tecnología. Junto a la planta de biomasa se ha construido una nueva planta de captura y depuración de CO2 que producirá un nuevo producto, CO2 verde, procedente de la combustión de biomasa 100% renovable. Este producto, distribuido en diferentes formatos, tiene múltiples aplicaciones comerciales, principalmente en el sector de bebidas y aplicaciones agroalimentarias, aunque también se utiliza en sectores industriales y en el tratamiento de aguas. El componente innovador de este proyecto es que capturamos el CO2 de una planta de generación de energía a partir de biomasa. Hemos aplicado tecnología existente en el mercado, pero hemos debido adaptarla ya que las condiciones de los humos eran distintas a otros procesos existentes. ¿Y cómo funciona el proceso? Primero, hay una limpieza de los gases. Luego, mediante una absorción química con aminas, capturamos este CO2, que pasa por un seguido proceso de limpieza y obtenemos CO2 purificado en fase gas. Este CO2 estará disponible para futuros usos en fase gas y el CO2 líquido lo mandamos a estos tanques, donde lo analizamos para asegurar que cumple con las especificaciones de la calidad alimentaria, ya que la mayoría de aplicaciones del CO2 están dentro del sector agroalimentario. ¿Y qué tiene este CO2 distinto del resto de CO2? Es que es un CO2 renovable. Está producido con energía renovable y los humos tienen un origen en la biomasa, con lo cual es un origen biogénico. Esto es muy interesante para esas empresas que quieran ir un paso más allá en la reducción de su huella de carbono. La innovación es clave en la transición a un nuevo modelo económico donde se incremente la vida útil de los productos y se aprovechen las materias primas existentes, creando nuevos subproductos con valor añadido como motor de desarrollo económico. Por un lado nosotros somos los suministradores de CO2 y somos también suministradores de su energía eléctrica y energía térmica. Esto es importante porque hoy por hoy es un hito que una empresa como Carbulos Metálicos esté en la modalidad de autoconsumo dentro de una planta de generación eléctrica a través de biomasa, con el nuevo regreto en 244. Es un hito a nivel nacional. Y un poco ha sido eso, ha sido el aprovechar los dos proyectos, todas las sinergias, ser capaces de nosotros darle soporte de todas nuestras instalaciones, incluso a nivel de operación y mantenimiento. Nosotros hemos creado una simbiosis total y somos capaces de ofrecer todo eso que ellos necesitan dentro de su creativa normal. Básicamente esa es la aportación más importante por nuestra parte a nivel, vamos a decir, técnico. Eso sí, conjunto con el resto de suministros y el resto de adaptaciones a nivel de acometida que han sido necesarias para la instalación.